La English School es una institución educativa con tradición británica ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, que ofrece desde hace 57 años una educación integral holística y de excelencia. Somos pioneros en tener el programa del Bachillerato Internacional Completo en Colombia, PEP, Programa de Escuela Primaria, PAI, Programa de Años Intermedios, PED, Programa del Diploma. Pertenecemos a la red de educadores de la IB con el mayor número de docentes examinadores. Promovemos la educación en un ambiente inclusivo con conciencia y responsabilidad social y medioambiental. Contamos con el Departamento de Learning Support en todas las secciones para apoyar a nuestros estudiantes en temas de prevención, elección vocacional y soporte académico. Maximizamos el potencial académico y personal de nuestros estudiantes, fortaleciendo sus intereses individuales a través del aprendizaje intercultural, el liderazgo y la habilidad de innovar. Formamos ciudadanos globales inspirados y guiados por los valores esenciales de la integridad y la excelencia. Soy un profesor feliz. La institución me ha brindado todo lo que necesito para realizarme como profesional y como persona. Disfruto estar acá, disfruto dar mis clases, disfruto la compañía de mis compañeros profesores, disfruto vivir en el English School. La escuela de inglés proporciona muchas herramientas y muchas herramientas para desarrollar tu mejor potencial como profesor. También ayudan con desarrollo profesional, tomando cursos en el IB. Me hice el año pasado para el PYP en la Universidad Social y Natural Sciences y ha sido realmente una experiencia muy divertida. Pueden proponer diferentes ideas, siempre escuchan a ti, y es un ambiente muy familiar y agradable para trabajar en. La experiencia de trabajar en el colegio ha sido de las magníficas, ha sido de las mejores experiencias, no solamente por los currículos internacionales, sino por la libertad de trabajo que se puede desarrollar aquí, y por la amplitud de los procesos académicos que se desarrollan también similarmente con otros colegios de Europa o inclusive de Estados Unidos. Y mi experiencia de trabajar aquí ha sido muy positiva. Yo he really enjoyed the amount of collaboration that goes on, I love my colleagues, they are very supportive, very friendly. The students are also lovely people, they are as mischievous as any kids, but not in a mean way. They are always very honest and friendly. So for me, one of the best things about working at the English School is the staff. There are staff from all over the world, whether it be local Colombians or international teachers that are here sharing their experience and their learning from work at other schools. Every single day and every single trimester I think I learn new techniques and new approaches to teaching from the incredible staff that supports me in everything that I do. Lo que más me gusta de mi profesor es que él nos entiende, siempre intenta ayudarnos y también como relacionarse con nuestros problemas. Cada vez que alguien no entiende un tema, nos ayuda, nos explica de diferentes maneras para que sea más fácil para cada persona entenderlo. Siempre están dispuestos a ayudarnos a todos, no importa quién sea el que esté pidiendo ayuda. A mí me gusta de mi profesor que a veces nos hace juegos relacionados con la clase. Lo que más me gusta de mi profesor es que hace clases divertidas con el tema. Lo que más me gusta de mi profesora es que ella es buena gente y me trata bien. Lo que más me gusta de mi profesora es que la clase de la clase de una clase de la 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 clase. Gracias.